En este tutorial veremos cómo leer un libro en la Biblioteca Digital Magisterio. Nuestra biblioteca digital está especialmente diseñada para hacer de la consulta una experiencia amable y eficiente. Primero, debemos elegir el libro que queremos consultar y simplemente hacemos clic sobre la portada. Llegamos entonces a una ficha donde encontraremos el título, una breve reseña, la información bibliográfica y la tabla de contenidos. Supongamos que queremos leer el capítulo Aprendizaje Colaborativo y Cognición. Hacemos clic sobre el nombre del capítulo y se abrirá una nueva ventana en la que se desplegará el contenido que queremos consultar. Dependiendo de la velocidad de su conexión a internet, el contenido se demorará en cargar un poco más o un poco menos. Muy bien, ahora vamos a ver algunas herramientas básicas de lectura. Para pasar la página podemos mover el mouse hacia arriba y hacia abajo. También podemos usar estas flechas para avanzar o para retroceder. Podemos ver varias páginas a la vez. Y hacer búsquedas dentro del texto. Al lado izquierdo aparecerán todos los resultados de búsqueda y de esta manera podremos ir navegando por el libro. Como ven, leer libros en la Biblioteca Digital Magisterio es muy sencillo. Les deseamos una grata experiencia de consulta. Muchas gracias.